Todo listo para que este fin de semana se lleve a cabo la fase final del noveno campeonato nacional Fall Racing Series, el cual tendrá verificativo este sábado 16 de noviembre en el Autódromo San Luis 400 del Parque Tangamanga 2, fecha 9 de la temporada regular y el domingo 17 dentro del superóvalo de la carretera Río Verde, dentro del evento zona de arranque acerca del desarrollo del ajustable subcoordinador Giovanni Lara. Y ahora quisimos arriesgarnos a hacer un evento doble, a hacer algo que nunca nadie había hecho, el correr un sábado en un autódromo, el domingo en otro autódromo, aprovechando la ventaja de que tenemos dos autódromos aquí en San Luis, entonces el día sábado correremos la fecha número 9 de la temporada, con un evento completo, son entrenamientos, calificaciones y dos carreras, de las dos categorías son los fórmulas y los turismos, y el día domingo cerraremos, será la gran final en el superóvalo en conjunto con el evento de zona de arranque. Además espera la presencia de pilotos de buen nivel de varios estados de la República Mexicana, por lo que buscan un buen espectáculo en estas competencias. Los Monoplazas es una parrilla alrededor de 12, 15 autos, ahí es gente local, gente potosina, está Enrique Reina, él corre también en el campeonato nacional, viene gente igual de Querétaro, de Guadalajara, Zacatecas, y por el lado de los turismos, ahí son cuatro categorías las que corren, correrán igual pilotos tanto locales como Querétaro, igual Zacatecas, Aguascalientes, León, vienen también de Ciudad de México y probablemente bajen autos de Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!